¿Qué es la Terapia? Tuvo tantos días en terapia y bueno, gracias a Dios, él está aquí en casa. ¿Y usted lo mima? Sí. ¿Está bien? Está bien, sí. ¿Está hermosa? ¿Llora? Un poco llora porque no tenemos permanente en los brazos. Ah, sí. Sí, sí. Ella me dice, como yo soy enferma de los huesos, abuela más que no, abuela más que no. No, por eso no lo hice bien. Yo he venido a conocer recién anoche. Contame, ¿cómo está? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Y cómo está vos? Bien. ¿Está bien? Sí. No sé, a qué es de acá. Grandote. ¿Y cómo lo han recibido? Las hermanitas lo conocían. Todos lo han conocido anoche. Anoche. Salvo el papá, el papá. No, sí, sí. Sí. Bueno, pero la familia está contenta. Sí, estamos todos contentos. Van los vecinos también, casi muy contentos, sí. Anoche se llenaban y había esta mañana preguntándoles cómo había la medicina esto. Bueno, contame, ¿cómo está comiendo? Y está con 120 de leche a tres horas y pecho. ¿Y? ¿Se queda con AME? Sí. ¿Casi siempre? Sí. Así que ahora es que se le puede subir al 150 porque se quiera con AME? ¿Se queda con AME? Sí. Pero se porta bien, llora, duerme. Anoche estaba medio amiguito. ¿A mí? Porque recién le conocí la casa. Claro. Se está acomodando. Está acomodando. ¿Ellos también lo han conocido a...? Mi mamá. ¿Anoche? Anoche a mi mamá lo conoció cuando él entró a otra intensiva. Ajá. Las hicieron pasar a las abuelas porque como le dieron obra nada más, las hicieron pasar a las abuelas. He sufrido mucho en este tiempo. ¿Sí? Sufría por Michael y sufría por ella porque yo me he elegido. Sí. 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 Sí.